Hace dos años había empezado a estudiar en Argentina la carrera y me surgió la posibilidad de venir y era una gran posibilidad en verdad para poder conocer otras culturas y no solo estudiar una carrera universitaria sino formarme como persona. Hay un trato muy personalizado, los profesores siempre están disponibles para uno, ofrecen tutorías y hay una gran cercanía entre el alumno y el profesor. En el CEU es una de las únicas universidades en las que he encontrado un título propio de especialista en Derecho Internacional y de la Unión Europea y aporta muchos conocimientos básicos y fundamentales para poder ejercer en un futuro la profesión de diplomática. El CEU me aportó muchas experiencias por todas las personas que he conocido, por la formación que es muy buena, por España en general. Lo que me aportó en verdad es eso, crecer como persona, conocer cosas que no imaginaba en verdad en el pasado que podría conocer simplemente estudiando en una universidad extranjera. No solo ha cumplido las expectativas, las ha superado. Que se animen a venir les aconsejaría. También les aconsejaría que tomen la decisión que es simplemente hacerlo y van a estar muy bien aquí, muy felices.